En presencia de Rosario Robles, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del gobernador del estado Alejandro Tello, se entregaron constancias de rehabilitación de viviendas en el centro histórico, específicamente en el barrio del Roble y la rehabilitación del rebote de Barbosa, con una inversión de 5 millones de pesos, beneficiando a más de 2.000 personas. En su discurso, la funcionaria federal reiteró el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Aquí, en los hechos, estamos viendo una concepción del presidente Enrique Peña Nieto. Él creó la Sedatu porque planteó que ya la mayoría de los mexicanos vivimos en las ciudades y nadie apoyaba a los municipios ni a los gobiernos para recuperar la dignidad de nuestros centros históricos, la imagen urbana, rescatar los espacios públicos, ordenar el territorio, y el presidente Peña tuvo esa visión de estado, de recuperar esa perspectiva de que tendría que ser, desde el gobierno de la República, que pudiéramos involucrar recursos y apoyos para hacer este tipo de obras de mejoramiento de la imagen urbana, de redignificación y también de construcción de paz, porque forma parte esta generación de espacios más dignos también de recuperar esta paz. Yo no quiero más que seguir manteniendo este compromiso del presidente Peña, de que podamos entrar a una segunda etapa, Marcos, aquí con nuestro delegado, que nos permita seguir ampliando este proyecto, aquí en el espacio deportivo, comunitario, ver qué proyecto podemos presentar. Por su parte, el mandatario estatal informó que por cada peso que la Sedatu destine para la rehabilitación de más viviendas en Zacatecas, el gobierno estatal pondrá otro y así contribuir al desarrollo urbanístico de la entidad. Zacatecas no nada más es la avenida algo, Zacatecas no nada más es Tacuba, sino esto es Zacatecas, es bellísimo y es una joya. Y como gobernador sería un crimen si yo dejara caer hoy que tengo esta oportunidad, porque déjame decirte que yo nací en el centro de Zacatecas, aquí viven mis padres, toda mi vida la he desarrollado en el centro, en estas calles y le tengo un gran cariño. Y realmente dejar perder esto que es la esencia y realmente creo que estas inversiones son importantes, sí lo estético, pero también Judith y te lo reconozco porque fuiste más allá a ayudar a la gente que lo necesita, cambiar techos, hacer firmes y yo hago un compromiso también aquí contigo, delante de todos los vecinos, que por cada peso que tú le metas yo te voy a aportar otro peso. Esta es una zona turística, por aquí es un paso no obligado, pero sí muy bello que podemos usar porque el rebote es algo histórico para Zacatecas. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.